¿Qué saben los alumnos de secundaria sobre las enfermedades de transmisión sexual? ¿Me pueden mencionar algunos sin conformidades que existan? Sí, sonorrea, y diácea, sida y... sí Ok, ya, con eso están bien. Oye, ¿dónde las escuchaste? ¿Dónde las enseñaron? En la clase de estudios. ¿Y cómo podrías prevenir un contagio de estas enfermedades? ¿No te enseñaron eso? ¿Cómo? ¿Cómo llegar a prevenir estas enfermedades? Gracias. ¿Sabes qué son las enfermedades de transmisión sexual? No. ¿No sabes? Si tuvieras una enfermedad de transmisión sexual, ¿cómo las especharías? Pues mediante los síntomas. ¿Y nombra qué harán los síntomas? ¿Cómo que llegaron los síntomas? ¿Hérpes, VIH, SIDA, FLAMINA? Nada. Sífilis. 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 A ver. Aclaro sífilis. Si tuvieras una enfermedad de transmisión sexual, ¿cómo la sospecharías? No aguanto. No aguanto levanto a la clase de estudios. El papilomo VH de SIDA Herpes Lebonoméa Yo no lo sé ¿Cómo las peores prevenidas? ¿Cómo se llama? ¿Con qué? ¿Con qué es? ¿Con condones? A ver, peinado Un poquito corto Existen muchas informaciones sobre las enfermedades de transmisión sexual en la población joven En la actualidad la ignorancia sobre estos temas cobra miles de vidas al año Cada día más de un millón de personas contraen una enfermedad de transmisión sexual Anualmente unos 357 millones de personas contraen sífilis, caminesis y gonor 500 millones de personas al año son portadoras de herpes genital Lo cual causó complicaciones en el embarazo Más de 30 agentes se han vinculado a las enfermedades de transmisión sexual Pero solamente 8 son las que se asocian a la mayor incidencia de estas Las cuales son la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis, la hepatitis B, el virus de herpes simple Y el virus del papilomo humano De las cuales solamente las primeras 4 son curables Las demás son infecciones virales incurables Pero con un tratamiento podemos disminuir la sintomatología y la progresión de estas enfermedades La mejor manera de prevenir las infecciones de transmisión sexual es el uso del condom correctamente Si sospechas tener alguna enfermedad de transmisión sexual no lo dudes Acude a tu centro de salud más cercano La información y la prevención salvan vidas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video